Nos encontramos con Sebastián Ocampo, gerente de postventa de Autoferro, aquí en el servicio de postventa de concesionario. ¿Cómo estás Sebastián? Bien, muy bien, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Contale a la gente qué servicios brindan. Bueno, nosotros brindamos todos los servicios que da un taller de postventa oficial de BMW. Servicios de mantenimiento, diagnóstico, programación, venta de repuestos, chapo y pintura, todo en general. Cabe destacar que en agosto inauguraron el servicio express. Sí, ese es un nuevo formato que sacamos debido a la demanda que teníamos de parte de los clientes en la demora de los turnos. Entonces, lo que estamos haciendo es un quick service BMW que hace el servicio de mantenimiento en una hora, una hora y cuarta aproximadamente. Mientras que se le hace el servicio de mantenimiento, el cliente puede esperar el auto en nuestra sala de clientes. Incluso lo puede ver porque el elevador en el que se trabaja tiene vidrio para que pueda acceder a eso. Está en la sala vidriada, o sea, que ustedes pueden ver lo que le están haciendo al auto en el momento que se lo están haciendo. Muy importante. Sí, exactamente. Hay gente, conocemos a nuestros clientes, son muy fanáticos de sus autos. Y bueno, les gusta estar participando cuando nosotros les hacemos el mantenimiento. ¿Ustedes tienen venta de repuestos originales, por supuesto, para lo que trabajan acá en el taller y también afuera? Si un cliente quiere venir y comprar un repuesto, ¿tienen venta de mostrador? Sí, por supuesto. Contamos con un amplio stock de repuestos originales. Tenemos venta hacia clientes acá mismo en el taller y tenemos venta de repuestos hacia talleres no oficiales que trabajan con nuestros repuestos. casas de repuestos también y, bueno, por supuesto, lo que nosotros trabajamos acá internamente. El servicio express dura aproximadamente una hora y media. El mantenimiento también en el día y lo otro, bueno, depende de qué haya que hacerle, ¿no? Pero, ¿se llevan el auto en el día? Sí, por lo general el auto no está más de un día acá. Como te contaba con el quick service, la gran ventaja que tiene esto es que el cliente se acerca al concesionario una sola vez. Viene a la mañana, al mediodía o a la tarde, depende cuándo coordine. Tiene que llamar y pedir un turno previamente y, nada, en una hora vino y se va y no tiene que estar esperando. Los otros servicios, sí, en el mismo día se termina y se retira. Bueno, le recordamos a la gente que están dando turnos aproximadamente dentro de una semana. Sí, estamos dando en una semana, una semana y media. Tuvimos que hacer un gran trabajo de organización para poder lograrlo porque la cantidad de autos que están circulando hoy en el mercado te hace que la postventa esté cada vez más exigida. Tiene una gran demanda. Sí, una gran demanda, sí. Te agradecemos mucho, Sebastián, por esta nota. Bueno, para la gente que necesite venir al servicio de postventa de BMW, aquí tienen uno, incorporaron el servicio express y tienen venta de repuestos originales. Así que es muy recomendable. Muchas gracias, Sebastián. No, de nada. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora continuamos con más programas.